Chayeky El guajirito me trae la basílica y con una señora ya estaba terminando y le dice y te doy gracias mi herencita por la fortaleza que me he dado que tanto la necesitaba y dice el guajirito me dice regalarme miento a ese chismerado que yo también he tenido camioneta Jajaja Jajaja Jajaja